Quiero una razón, y cuando tú eres yo quiero beso, y cuando sonríes yo quiero besar, y cuando caminas me puedes matar, yo nunca supe lo que me va a pasar, yo no imaginé que me iba a enamorar, quiero que te digas y me ilustre o te crees, o es amor, o es amor. Gracias por ver el video.